El gran José Martín escribió en un momento y dijo Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer Tratamos de ofrecer a nuestros jóvenes los espacios, las oportunidades, las capacitaciones Para que se mantengan entretenidos en cosas altamente positivas Que van a ayudar a desarrollar su personalidad, sus capacidades Y también darle oportunidades de triunfar en la vida Senado tenía una principal tarea, que es promover la participación en los pobres Y todo el evento al cual vamos, por el cual participamos, por el cual también promovimos Queremos que las pobres estén presentes y que le matan igual a igual Y sus propuestas sean recopidas por las autoridades Esa es nuestra función Agradecerles, por supuesto darles la cordial bienvenida Y sobre todo a perdurar en este caso el segundo Congreso Nacional de Juventudes Que tiene como principal objetivo justamente fortalecer las capacidades De nuestros jóvenes líderes en diferentes temas Como el acceso a oportunidades educativas, de financiamiento, de emprendimiento, de desarrollo personal En lo que son los espacios, los espacios en los que se viene trabajando Como el mismo Consejo Nacional de la Juventud Hay bastantes jóvenes nuevos que se están uniendo en este proceso Y así va a continuar el tiempo Que también se están promoviendo en este Congreso las capacidades emprendedoras Muy importantes para el desarrollo autosostenible del Congreso Muchas gracias por estar acá Muchas gracias por ser los agentes de cambio de nuestra región ¡Gracias! 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 ¡Gracias!